Argentina en Noticias Daniel Sciolia aseguró que el turismo en Mar del Plata es una expresión de las políticas de gobierno de la Presidenta. Al encabezar en esa ciudad balnearia el Operativo Sol 2014, el gobernador bonaerense afirmó que las políticas implementadas por Cristina Fernández permiten que los trabajadores disfruten sus merecidas vacaciones y la clase media recupere posiciones. El mandatario provincial destacó también el resurgimiento de las industrias gracias a las políticas impulsadas desde 2003 y puso como ejemplo de la acción de gobierno la plena ocupación que registran los hoteles sindicales. El objetivo del Acuerdo de Precios es proteger el bolsillo de los consumidores. Así lo aseguró el jefe de gabinete Jorge Capitanich en Casa de Gobierno, al encabezar la presentación del nuevo acuerdo con supermercados, empresas alimenticias y productoras de artículos de limpieza. Este acuerdo de precios tiene 194 precios de 100 tipos de productos diferentes con 65 proveedores integrados en 10 cadenas con aproximadamente 1.500 bocas de distribución. Y tiene, esta es una primera fase, una segunda fase que tiene que ver con la integración de cadenas de carácter regional al resto del país y una fase complementaria que tiene que ver con la cadena de supermercados popularmente denominados chinos. Este acuerdo contempla garantizar los procesos de provisión de todos los bienes acordados. Esto es que todos estos bienes estén perfectamente disponibles en las góndolas. El objetivo que nos impuso la Presidenta de la Nación tiene que ver con la perspectiva de proteger el bolsillo de los consumidores. Los valores detallados de todos los productos acordados pueden consultarse en la web a través de PreciosCuidados.com Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar Panorama auch Panorama Autograma Panorama